¡Galiboy! 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 Son 30 años. Le damos gracias a nadie. A Chucho... Ariel esta aquí conmigo en medio claro. Manuela esta por bien, en la casa. Manny por ahí, la que controla el tiempo, no se sabe. ¿Que lo que so? Aquí esta conmigo que es de Madrid. para mí un honor presentarle a la única promoción a la que mueve el tiempo para allá para Europa